¡Suscríbete al canal! Tengo los nexomones, creo que muy bajos ya de nivel, ¿eh? Hostia, están todos muertos. Tengo los nexomones muy bajos. Creo que para el momento en el que estamos, creo que debería tenerlos ya al nivel 30, por lo menos. ¡Ey! ¿Estás despierto? Vados. Él es la carta ganadora de Amelie para acabar con todos los Tyrants. ¿Eso es algo bueno? ¿No es así? Por fin podríamos librarnos de los Tyrants. Claro, sí, por supuesto. Eso es lo que decíamos sobre los dragones. Y mira dónde nos han traído. Chicos, ¿por qué estamos dentro de un puesto del gremio? Esto es territorio de Amelie. No temáis. Parece que Amelie ha desaparecido tras nuestro último encuentro. Solo puedo asumir que está ocupada trabajando con Beidos. ¿Beidos? ¿Obados? Bueno. Nadie parece estarnos siguiendo. Estamos a salvo. Yo digo que ataquemos antes de que nos ataque. No voy a quedarme aquí. ¿Dónde diantres crees que se esconde Amelie? Podría ser en cualquier parte. Debemos dividirnos. Debemos buscar pistas y queremos descubrir por dónde anda antes de que sea demasiado tarde. Geriard, deberías descansar mientras buscamos la localización de Amelie Color. Vaya error, ¿no? De los textos de programación. De acuerdo entonces, es el momento de nuestra venganza. Recordad mantener esto en secreto. La mayoría de domadores no aceptarán de buen grado nuestras acusaciones contra Amelie. Seguro que acabará con mi oportunidad para ascender. Si no encontramos dónde está, ella va a venir a por nosotros tarde o temprano. No tenemos elección. ¿Dónde estoy? Ey, Geriard. Estamos en la tundra helada. Parece que me ha escuchado. Es un lugar bastante peligroso. Toma esto. Gracias. Seguramente hayas usado núcleos a estas alturas. En cualquier caso, te avisaré si encontramos la localización de Amelie. No estoy en la tundra helada, ¿eh? Aparentemente esta es una ciudad miserable porque siempre está bajo asedio por nexomones salvajes. Apuesto que hay varias aventuras que podemos hacer. Núcleo de protección. ¿A quién se lo podemos poner? Se lo puedo poner a él, en verdad. Núcleo de inmunidad. Protección. ¿Tengo por aquí? Minisinergia. Experiencia. Daño. Inmunidad. Por ejemplo. ¿Qué por aquí abajo? Ajá. Nexotrampa. Uh, aquí seguramente nos haga falta un poder. Seguramente no. Ahí nos hace falta un poder 100%. Saludos. Me alegra verte. ¿Tienes tiempo por un pollo de trabajo? Claro. Vas a exorcizar un espíritu maligno. Parece que hay un fantasma peligroso que ha estado atacando a los domadores en una cueva hacia el este. Este espectro es bastante poderoso. Se me han dicho. Debo estar preparado. Encontrar una cueva al este, derrotar al fantasma y os pagaré. Mira, no hay llave de cámara. Esto es en la tundra helada, entonces. Me da pereza hablar con la gente. Joder, ¿cuántas misiones? ¿Tú quieres ir a la tienda a comprar? Es que grande, ¿no? ¿La tundra helada? La tundra helada. Aquí no habíamos llegado. Habíamos llegado al lago helado, ¿os acordáis? Pero nunca habíamos llegado tan aquí. Mira la mocosa de Videl, dice. ¿Qué es allí? Si le damos la vuelta lentamente quizá no nos vea. ¿Y por qué le toca...? ¿Por qué está cayendo? Quieren exomones de fuego. Un glonter y quizá un imburion. Mira, a cambio de una llave de cámara me pide... A ver... ¿Qué quiero? ¿Un imburion y un glonter? No los tengo. Una llave de cámara, ¿eh? Habrá que abrir todas las cámaras del juego, seguro. Nuestra ciudad está siendo insacidad por ladrones. Quizá hayas luchado contra ellos. Lleva una capucha icónica como parte de su vestimenta. Seis ladrones es la meta de esta recompensa. Explora las montañas, encuentra y rota seis ladrones. ¡Ay! ¿Le he rechazado? Ah, no. Vale, vamos a curarnos primero. Vale, buena. Buah, hay que explorar un montón, ¿eh? Cada vez que llegas a una ciudad nueva... Hay que explorar. Hace un frío terrible, no sé cuánto. Un domador. 35 monedas. ¿Por qué hay tan poquitas monedas? Debería aumentar eso, ¿no? Debería aumentar eso. Están bonitas las casas, ¿eh? Muy bonitas. Hablan de la tundra. Nada nuevo. Un puesto minero al sur. Casa como refugio. Un éter. Tenemos casi evolucionado al eléctrico, ¿eh? Uh, mira. Están en ruinas. Debería comprar super pociones y esas cosas, ¿eh? Ah, no tienes. ¿Tienes poción, éter? ¿En serio, tío? O sea, en el momento en el que estamos del juego y solo me vendes pociones, no me vendes super pociones. Sal de mi camino. Ah, ¿qué hacéis en este campo de batalla? Con todos los bandidos y nexomones locos atacando esta pobre ciudad. ¿Por qué estáis aquí, entonces? Me contrataron para excavar un viejo búnker para los ciudadanos. ¿Queréis ayudar? Estamos un poco ocupados. El crimen paga muchísimo por este trabajo. Por supuesto que queremos ayudar a la gente. ¿Qué necesitas? Me estoy quedando sin explosivos de calidad. El idiota que supone que debe traer las bombas está llegando super tarde. ¿Podéis ir y decirle que se deprisa? ¡Ida ahora! Estamos en ese búnker. Mucha gente depende de vosotros. Eh, cupón descuento. Nesotrampa. Vale. Bueno, tengo un montón de misiones ya, ¿eh? Podemos ir hacia el sur también. Mira un iglú, tío. Si puedo concentrarme lo suficiente en esto, casi logro olvidarme de que la ciudad está siendo atacada. Mira ese, me pasa por encima. Mira, puedo pasar por encima. También un poco bug, ¿no? Podemos ir a la izquierda también. Tendrías que conseguir un exomón eléctrico, bla, bla, bla. Hay al menos dos cuevas por la tundra helada. Las dos con buenos fragmentos para minar. Los más grandes están al sur. ¿Por qué no me dan super éter y esas cosas, tío? Eh, 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 eh. ¿Qué es esto? Ah. Es que está como... ¿Lo veis? Qué raro. ¿Puedo ir por la izquierda primero, si quiero? Vale, mi objetivo en esta partida, chavales, va a ser levear, ¿vale? A ver qué hay aquí. Hay drip. Vale, el problema son de agua. Y estos no me sirven. Ni Bombar Grof, ni... Ni Ignigón. Van para cura sur, a ver. No hay mucho que hacer al oeste, dice, ¿no? Pero ahí no puedo pasar. No me dejan pasar. No puedo pasar. ¿Por qué no me dejas? Tenemos esto bajo control. Hay como unos nexomones ahí, ¿lo veis? A ver si puedo ir por aquí. No, tampoco puedo ir por aquí. No puedo ir por el oeste. Pues nada, cancelamos. Por ahora solo sur y este. Esquilla mental. Tres esquillas de naturaleza. ¡Lul! Bien, combates, combates. A ver, ¿qué nivel están? También está buscando un bonito lugar para minar esquillas de mentales. Sé mucho sobre minar, bla, bla. ¿Qué nivel tiene esta gente? 29. Dios bendito, estoy súper atrás. El primer ataque siempre se buguea, ¿lo veis? Siempre se paraliza el juego. Nada, me va a ganar. Dios, lo que me pega. Madre... No, que va, tío. ¿Cómo me paso yo esto, tío? Es murfeo con la telepatía. 42. Es que, claro, le meto otra telepatía y estoy muerto. Ah, no, lo ha cambiado. Super potty. Vale, buena. Ya, ahí me lo mata, tío. Me voy a sacar a Bombard Grof, aunque me va a matar a Bombard Grof, seguramente. ¿Cuál es mi ataque más rápido? ¿Le mataré? Vale. Quiero tirar un Revivir. Porque quiero que gane la experiencia. Espera. Me voy a sacar a Camelebo. ¿Ves? Debería tener a todos los Nexomones sobre este nivel. Wargoyle. Qué guapo está ese, ¿no? Pero a ese no le puedo ganar. Con Camelebo no puedo ganarle a ese. Joder, es que encima es súper rápido. Joder, qué rápido eres, tío. Desmotivado. Ay, me va a costar un huevo levear, gente. Me va a costar muchísimo. Me va a costar muchísimo levear. ¿Le puedo ganar? 38. Este ataque es rápido. No, me gana, me mata. Ay, Dios. Vamos a revivirlo, para que gane experiencia más que sea. Tiene que evolucionar el Chrysler ese. 45. Vale, muerto. Se reiniciaba la telepatía, ¿verdad? No merece la pena tirarla. Creo que se reinicia. No es efectivo. Joder. Ese, tío, el Wargoil, ese es un puto animal. No puedo ganarle. 17. 17. Vale. Dios bendito, lo que me ha costado matar un solo entrenador. Vale, me suelen de nivel... Vale, me suelen de nivel... De nivel muy, muy, muy atrás. Pero vamos, no creo que esté tan atrás simplemente porque haya adoptado batallas. Como vosotros. No, es que estás muy atrás porque has huido de todos los nexomones que te han salido. Que va, tío. Los nexomones, esos me quitan 100. Y a veces hacerte un nexomón es sacrificar 2. Porque entre que lo capturas o lo vences o lo que sea, ¿sabes? Te destruyen. Y te dan 100 de experiencia. Lunabel, a este no le puedo ganar. Ah, pues sí. El viento es más rápido... Es efectivo que otra de la roca. Voy a spamear el témpano. Porque si lo congelas es free win. 33 me ha quitado, tío. A ver, a Bambargrove. Vale, bien. Le reviento con Bambargrove. Gracias. Toma ese que me y se muere. Let's go. Congelada. Está fuerte, ¿no? Lo del congelamiento. Para no sé qué. ¡Hostias! Dame el Evo. 100 y pico de vida tienen, tío. Es que creo que esos son segundas evoluciones. Por eso tienen tantísima vida, tío. Vara no sé qué. Vale. ¡No! Ah, iba a darle a curar primero. Pero bueno, está bien. Vale. Bambargrove sube. Estupendo. Kamelebo también. ¡Va! Se ha pirado. ¿Era un ladrón de esos? ¿De los de las misiones? Posiblemente. En verdad quiero volver a las primeras zonas. Yo creo que las primeras zonas me serán un poquito más fácil, ¿no? Levear. Igual no están tan súper leveados los entrenadores de las primeras zonas. ¿Puedo ir por ahí? A ver. Mira, este desnudo. Aguantando el frío. Vaya crack. Puedo ir por la izquierda. Y puedo ir por el sur. Voy para la izquierda primero. ¿Qué grande es todo esto? Esquirlas de trueno. Para aquí nada. Un cristal. Vale, perfecto. Así podré pelear. Y no tendré que... Que volver al centro Nexomon. ¿Buen descuento? ¿No está mal? Ahí va. ¿Qué me ofreces? Silberto Dragón. Es una trampa de oro, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Pero me pide muchas cosas buenas. Vale, a pelear. ¿Qué es eso? Holoc. Congelado. Congelale, por favor. Venga, falla. Cámelevo, tío. 108 de vida, loco. No, no. Si me puede... Me puede matar, ¿eh? A 8. 55 críticos, papá. 28. Vale, si no le cambio, se lo mato. ¿Qué? ¿Qué juego tan random? Te lo juro. ¿Qué juego tan random? Vale. ¿Cuál es el más rápido? Bendición. Vale, ¿eso qué es? Fan no sé qué. Pam, pam, pam. Sacamos a Asuna. Confundido. Confundido. Joder. Mala suerte. A ver si le puedes murfear con telepatía. Tarda mucho en escalar telepatía, pero Dios, 5 turnos de confusión. 45. Me ha quitado de repente. Ah, sí, porque sí. Pues nada. Joder, con la confusión, tío. Me ha confundido 3 Pokémon ya a 3 Nexomones. ¿Eso qué es? Quarmore. De piedra. Este no le va a poder ganar, pero bueno. Crysar no le va a ganar ni de coña, ¿eh? Además es físico. Todos los ataques son físicos. Todos mis ataques son físicos. No tienen ni un solo ataque de agua. O sea, es de agua, pero sin ataques de agua. Bueno, al menos ha ganado algo de experiencia. Incinerar. Que creo que no es efectivo, ¿no? Bueno, mira, lo ha quemado. Qué palizas, tío. Desmotivado. Pate objetos. ¿Desmotivado? Desmotivado, bien. Y se quema. Ah, no, no, se quema. 40 me ha quitado. Dios bendito. Vale, mira. Crysar sube de nivel. ¿Evolucionará? Me vendría muy bien que evoluciones. Gracias. A ver. ¿Qué cojones es eso? De Crysar a Blyzarm. ¿Aprenden algún ataque de agua, por favor? Bueno, pues nada. Tendré que enseñárselo. Tendré que enseñarle yo algún ataque de agua, ¿eh? Porque no tiene ni uno. Un donut. Un auténtico domador debe abrazarla peor que la naturaleza tiene por qué ofrecerle. Por eso estoy aquí en la tundrelada, desnudo. Parece la clase de persona que termina en la ciudad fantasma. O sea, que acaba muerto. Hainok. Vale, con el témpano, tío. Igual tengo suerte y le meto una congelación. Bueno, no hay suerte, ¿no? No. Nada. Vamos a sacar a Bombardgrove. Uf, vaya dodger. He sacado fuego contra agua, ¿eh? Mire, me ha ido bien. Estalaga. Piedras fuertes contra fuego, ¿no? Sí. Aquí he dado tres ataques seguidos, Bombardgrove. Hijo con gel. O sea, que maleo o algo, loco. Madre mía, aquí va cuatro ataques Bombardgrove. Vale, Bombardgrove, te lo has marcado. Ya basta. Vale, voy a subir la telepatía. Ay, qué guapo está ese, ¿no? Moont. 30, tío. Vientos crecientes. ¿Eso qué hacía? Vale, está muerto. Gracias. Me acabas de dar un turno extra de telepatía. Es lo que mete la telepatía ya, tío. Madre mía lo que mete la telepatía. Qué rota está la telepatía. Bombardgrove su de nivel. Sunos también. Ignigon. Perfecto. Bien. Nos encontraremos de nuevo. Vale, por aquí no tenemos más camino hacia abajo, ¿no? O me lo estoy inventando. Vale, no hay más camino hacia abajo. Por aquí tampoco. Ahí va. Mira, Grifar. Qué bonito. Está bonito el Grifar. Pero si tenemos camino hacia arriba. El problema es que estoy reventadísimo, ¿no? No puedo dejar de cruzar este puente. Hay algunos problemas en los alrededores. Muchos nexomones descontrolados y cosas por el estilo. ¿Puedes escucharlos, querido amador? Los ecos de un tiempo pasado. Algo malvado se desplegó en estas montañas hace mucho, mucho tiempo. Oh, y un cristal de vida, tío. Qué rico. Gracias. ¿Una cámara? Sí, esto es una cámara. La cámara secreta de esta zona. Pero vamos, se abrirá más tarde, me imagino. No sé muy bien qué hay que hacer para que se abran las cámaras, ¿eh? Y esta es la zona donde saldrá el dragón o el tyrant o lo que sea de hielo. Hay muchas zonas como esta, ¿eh? Compañero, Cruf. En las que literalmente no hay nada. O en las que parece que no hay nada. ¿Lo veis? No sé. Estas zonas son especiales, seguramente. Quizá endgame. Hay algo aquí. Arriba está la cámara. Por aquí no puedo pasar. ¿Por aquí hay algo? Sí. Vale, no me quedan caminos, ¿no? Ah, sí. Este aquí abajo. Lo de los mineros. La gente dice que nosotros estamos locos por estar tan lejos de la ciudad. Pero la ciudad es bajo asedio, bla, bla. ¿Qué quieres? A ver, bobo. Esquirlas a cambio de silbato y potenciadores de experiencia. Venga, vale. Potenciadores de experiencia es bien. ¿Cuántos tengo, de hecho? ¿Cuántos tengo, de hecho? Seis. A tres por ciento cada uno. Perfecto. Vale. Congelaré, por fa. Anular los bonos del daño elemental. Está muerto, ¿no? Sí. Perfecto, por nada. ¡Hostias! Cuarenta y dos. Desmotiva, desmotívate. Ahí está. Ahora hago así, me curo. Cuarenta y dos. Hola, pero ¿qué ataque es ese, tío? Es una locura, ¿no? Greval. Toma. Toma. Bobo. Toma. Cuarenta y dos. Dios. Me los voy a smurfear con camelevo. Al menos los voy a dejar tocados Uff Vale, los dejo tocados Y... No sé quién sacar, eh Sunos debería subir, creo que al 29 Y la segunda evolución de Sunos Con telepatía tiene que smurfear Que es una barbaridad Buah, es el ataque más roto del juego La telepatía Vale, ahora hay un cristalito por aquí de curación Sería estupendo, tío Sería súper estupendo Tenemos camino para la izquierda Eh, por ahí no puedo bajar Ah, sí Hay un cristal aquí Qué bueno Vale, tenemos esta cueva Y tenemos un camino para la izquierda, eh Esos malditos bandidos son incansables Tío, pero todo el mundo tiene ese mismo, tío El escalebo este, el estalaga este Todos tiran a este, tío Congelado Estupendo, tío Vale, me ha congelado Telepatía Empieza la smurfeada Empieza la smurfeada No me congeles, no me congeles Lo va a cambiar, ¿no? Ah, no Boom, a tu casa Uh, me puede matar por no haberme curado Me puede matar por no haberme curado Y me mata Efectivamente Blizzard De hecho, te voy a tirarle un revivir Vale, más efectivo Tengo que enseñarle algún ataque de agua, eh A este tío Congelado Congelado A ver, si el oponente usa un ataque de tipo normal El usuario solo recibirá la mitad Vale Tengo que decir estado de venenamiento ¡Coño! Se ha descongelado Vale, cambiamos Bombardgrove Bombardgrove es bueno Tiene un montón de agilidad, ¿no? Y cuando suba de nivel Va a ser Jesucristo, yo creo Es muy rápida la rana, tío Buena, buen dodge Vale, y se ha quemado Qué bueno, tío Vale, pues llamarada No, pinza, pinza, pinza Es mi ataque más fuerte, la pinza Pero mi más rápido es este Nada Bueno, le hago este que es el más rápido, ¿sabes? Bueno, mira, puedo hacer una cosa Puedo sacar a... Bueno, a Zunos Y ahora al quemarse se muere Nice A ver, ¿habrá para curarse aquí dentro? Es que irlas A ver, si no hay entrenadores Puedo explorarlo Porque a los nexomones Los dolleo y adiós Eh, no se puede bajar por aquí Dranifant Está guapo, ¿eh? El Dranifant Tío, estaría guapo Que hubiera algún objeto Como las tiendas de campaña Del Final Fantasy ¿Sabes? Fuera de combate Te la tiras Te curas entero A ver, imagino que No habrá entrenadores aquí dentro Vamos a explorar la cueva Me imagino que habrá algún cofre Esquirlas Esquirlas Fawsefand es el primero ¿Vale? Luego está el Dranifant ese O como se llame O sea, si capturase el elefantito Con subir un nivel Evolucionaría Que creo que es lo más conveniente Eter Y ya está No hay más caminos Pero si hay como una zona A la que no puedo llegar Hay como una zona A la que no se puede llegar Qué raro Qué raro Mal Ya lo averiguaremos Eh, ¿por dónde era? ¿Por qué? Porque había un camino Pero seguramente hay algún entrenador ¿No? Sí Habrá algún cristal de vida Dime que hay un cristal de vida Porfa Un cristal de vida Sería Dios Esquirlas 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 Ahí va ¿Qué es eso? Madamusa Es común Qué guapa, ¿no? Buah ¿Y cómo se habla con el que está pescando? Que por chiquita moneda Silba Venga, dámelos Es un buen trato Yo creo Mira, voy a enfrentar a este Vamos a quitar el congelamiento Congelamiento Poción Poción Y poción Vamos a pelear con este ¿Qué cojones es eso? Ah, esa es la evolución del mío, creo, eh Esa es la última evolución del mío Congélalo, por favor No Esa es la evolución de este Puede ser, eh Puede ser la evolución de este Pues... Voy a sacarle a Suno, supongo ¿Smurfin con telepatía? Hostia, uno de vida ¿Cómo me curo yo eso? Super poción Vale Tío, dame un respiro, loco ¡Joder! Pero este... Pero... Es que la gente tiene ya Los nexomones más tochos del juego, tío Una faga de agua Todos me hacen el mismo ataque Voy a morir, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Bombargrove Vale, pues vamos a revivirlo Para que gane experiencia, ¿no? ¡Ah! He hecho el ataque que no era Uno de vida Uno de vida Bueno, acá me elevo ¡Oh, 56! ¡Dios mío! Está guapo ese, eh Pero un silaguillo Está guapo Es mucho más rápido que yo El tío Me da tu casa, crack Lo que me cuesta, papá Lo que me cuesta Acá me elevo al 30 Carga azul Todos los movimientos Que infligen el estado de parálisis Tengo un 25% Más probabilidades De tener éxito Pero no tengo ningún movimiento Que aplique parálisis Así que Eso es muy bueno, ¿eh? Me parece un... Me parece una habilidad Muy buena esa, ¿eh? La verdad A ver qué hay por aquí Más combates, tío Cristal, cristal ¿Algún cristal por aquí? Que no puedo pelear Si no hay cristal No puedo pelear Vale, he visto uno Estupendo ¿Qué me das? Poción, ¿eh? Te revivir Por mi dinero Salgo perdiendo, creo, ¿eh? Quita, quita, quita Bobo Es porque Soleno Llevarás algunos objetos Anticongelantes, ¿verdad? Te pagaré Un buen precio Por algunos Si no tiene ningún No tiene ningún símbolo Del trueque, ¿eh? El del anticongelante este No tiene ningún símbolo Encima del trueque Los Tyranes Haceron todo lo que teníamos Algún día serían Suficientemente fuertes Para ejecutar mi venganza Vale, tenemos un combate ahí Y tenemos un combate también arriba Pero vamos a ver Qué hay por aquí Por monedas Un potenciador de experiencia Qué bueno Los potenciadores de experiencia Son Jesucristo Mira, otra Otro esqueleto de Tyran Estas zonas también son interesantes Tío Compañero Noki Estas zonas también son interesantes La de los La de los huesos de Tyran Molan mucho, tío Lo que falta es que un NPC Que te cuente la historia De este Tyran Vale Let's fight, babies No, de gremio Venga, ya Quieres hacerse el héroe Glamoury Congélale, hombre Congélale 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 Ahí está Ese es mi papito Se descongeló Un turno durado congelado No me jodas, tío Eléctrico La telepatía Tiene 95 de velocidad Impresionante, tío Me parece impresionante La velocidad De la telepatía Vale Se está muerto ya Venga, sácame el otro Ha fallado Bobo Afuera Fuera Y por mucho que me gustaría Tirar otra telepatía No tengo pociones Bueno, pues tengo elixir Espérate ¿Cuánto da el elixir? 50 y 50 Vale Joder Voy a tirar el otro elixir Vale, perfecto Telepatía Ala Me ha desmurfeada, ¿no? Sube Ignigong Vale, suben dos No ha estado mal ¿Era un ladrón de esos? Ah, el dragón Coño ¿Era un ladrón de esos, gente? Sí, ¿no? ¿Cómo voy? Equipo Esto está muerto Es que Bombardgrove No lo voy a poner de primero, tío Es que Bombardgrove es de fuego Y si se enfrenta a los de agua Voy a poner a camelevo, tío Está en el corazón de la tundralada Donde el rey de los monstruos Se alzó el poder Santilo Mira, pues aquí me habría venido bien Bombardgrove Pues Bombardgrove es bueno Contra Contra estos Vale, desmotivated Qué rápido es, ¿no? Mucho más rápido que yo El eventus Fijaos qué fácil es el combate Cuando tengo un exomón Al nivel de esta gente Hostias ¿Qué vas? Pegándome lo que me has pegado Vale, éter Hombre, también es eléctrico Contra viento y agua Que son los de esta zona, ¿sabes? Me los estoy esmurfeando con camelevo Me los estoy esmurfeando con camelevo Que mira qué fácil ha sido el combate Vale, sube Blizzard Y sube camelevo Ráfaga de agua Por fin Una poderosa habilidad elemental de agua Que explica Por fin, tío Bien Voy a quitar la patada Un ataque de agua para Blizzard Bien, tío Hay un warp Una warpstone Ey, este es un ladrón de esos Me los voy a emurfear a todos con camelevo ¿Qué ha hecho? Artes marcianas Se quedó a uno de vida, de verdad Vale, tu casa Ey, con trase no puedo ¿Qué tal Bombardgrove? Efectivo Ah Fuego contra piedra no funciona Soy medio bobo ¿Qué malo? Nah Quería que al menos lo quemara, ¿sabes? Nah He elegido mal ahí Empieza la esmurfeada, papá Telepatía, telepatía Cámbiale, cámbiale, cámbiale Por favor, cámbiale Nah, me mató Por forzar al máximo Bueno, pues es una cosa Y es Ah, da igual Igual revivirlo, pero vale Da igual Vale agua Quita bien este Nexomon, eh Quita bien Blizzarm No es efectivo Ah, yo creo que con este le mato, sí Bien Buena Uf, y Zunos estaba a punto de subir de nivel ¿Cómo te atreves? Fíjate ¿Y esta zona, tío? Estamos como súper abajo, ¿no? Warp está activada ¿Dónde estamos? Tundralada, base Me voy a ir a la tundralada Y aprovechamos Curamos Aún no hemos ido al este Hemos ido para el sur como locos De hecho voy a seguir por el sur Si la historia sigue por el este Yo voy para el sur Fíjate Vamos a seguir por aquí Mis panas Algo encontraremos, ¿no? Dos esquirlas ¿No puedo ir por ahí? Ah, es un puente congelado Madre mía Hay casi un niño por aquí No sé cuánto Cállate, bobo Toma Sufre el poder de camelevo Que está rotísimo Pum Guay, se cae tres de vida, de verdad Toma Ah, en serio me sacó uno de fuego Blizzard Ya estoy bien, ¿no? O sea, ya he subido bastante de nivel Ya no me está costando tanto Pero me ha llegado a costar un montón, ¿eh? Joder Qué guapo está Domigator Domigator mola muchísimo Aturdido Toma Buaya baliza le he dado Mineral sagrado Se ha tirado Le ha quitado uno Ah, mineral sagrado Es que un objeto Un ataque que le haga efectivo Se reduce a uno, ¿no? Puede ser ¿Qué es? De piedra Hostia, y que le hago yo piedra, tío Nakazuru Buen cambio Porque así te puedo matar Treclay Vale Piedra no es efectivo contra viento Y además te congelo, crack En Pokémon sí que era piedra efectivo contra viento, ¿no? Pero aquí no ¿Cómo vas a esquivarlo estando congelado? Ah, se ha descongelado Súper rápido el Blitzkron ese Buah, voy a almorfear, me he pegado con este Qué poquita experiencia ha ganado Nakazuru, tío Para haber... Ha matado a tres el tío Se lleva esa poquita experiencia No entiendo por qué tampoco Incrementa la defensa con 25% Ah, tengo que ir a la tienda a comprar, tío Sabes que hay una tienda a nexotrampas en Palmaya Se llama Lisa Vale Tres nexotrampas Estoy capturando muy pocos nexomones Es que me da un poco de pereza capturar nexomones, ¿eh? Puedo molestarte con una petición inusual Es menillo de boda Lo he dejado caer en este puente Por favor, tiene que estar en algún lugar de ahí abajo Si mis matemáticas son correctas Debería estar en algún lugar cerca de la Ateria La recompensa será absolutamente inmensa Llame de cámara Una recompensa inmensa No, no la he encontrado ¿Esto conecta con la Ateria? La Ateria era el desierto, ¿no? ¿Esto dónde es? Perdón Esta zona me suena, gente Ah, mira Mira, mira, mira ¿Dónde estamos? ¿Puedo subir aquí? Mira, puedo subir aquí Silbato normal Mira, un cristal Vamos a pelear con este, a ver Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Has vuelto ¿Quieres luchar? Quiero luchar ¿Qué nivel lo tienes? 27 Vale, 27 es asumible 27 es asumible Me gusta Qué poco me quita Venga, bobo Candly Uf, como es murfea que me elevo Madre mía Vale, voy a meter un curar Y lo voy a cambiar Perfecto Grado Pues... ¿Bombargrove va bien contra él? ¿Fuego iba bien contra el fantasma? Sí, ¿no? Coño, qué rápido es Sí Qué poco quito, tío Quito súper poco Vale, quemándose Ignicon Uf, 43 Vale, se quema y se muere, ¿no? Eso es 51 Y se quema, además Jeje, les cao Incineta Ignicon Ignicon está potente, ¿eh? Camelevo sube Ignicon también Igual evoluciona Camelevo, ¿eh? Al 32 Sí, señor Sí, señor Evolucionan entre el 29 y el 32 Y creo que algunos en el 35, ¿eh? ¡Hostias! Camelevo evolucionando en reptomotor 109 de vida Let's go, mis panas Ahora sí que estamos fuertes, ¿eh? Mira una warpstone No la tenía, esta Perfecto Vale, pues lo que voy a seguir Voy a seguir leveando, ¿eh? Gente A ver Tenemos ya casi todas las warpstone del juego, ¿no? Vale, mis panitas Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho el episodio Yo voy a seguir leveando Pero te voy a quitar, de hecho A reptomor de aquí Voy a poner a Bombardgrove Hay que levear a Bombardgrove, gente Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito